Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Johnny 3 de Game Room Soy Cuerpo y vuelvo a hacer mi capítulo de la... Capitán Toa del que no sabe saltar Y me ha hecho gracia esto, que yo le quería enseñar que es una estrella Y si la va dando vueltas se convierte en una flor Pero este no puede coger flores de fuego, así que... Bueno, empecemos ya Que si no me lío, me lío con las bromitas y... Y no sé cómo se sale de aquí Ah, si lo pone ahí, tardan más Bueno, hoy volveré a hacerme otras tres pantallas de... Del primer mundo Bueno, primer mundo, del libro este A ver qué nos encontramos hoy La meseta del champiñón Pues hombre, pues he visto a Isai Gais Así que ya me imagino que me tengo que empezar a enfrentar a Isai Gais y esas cosas A ver, vamos a poner la pantalla en primera persona Para que le veáis un poco aquí a gracioso moverse Y cómo corre agarrándose Vale, casi me mata un pájaro por no ver Bueno, voy corriendo Creo que ahí está, sí, ahí está la primera esmeraldita Que no sé si podré cogerla Bueno, pues no... Ah, vale, será por el otro Ah, sí, es que me he equivocado de entrada Bueno, ya tenemos la primera gema Ahora, a ver... Vamos a... Mientras voy a buscar las otras por si acaso A ver si las consigo ver desde fuera Aquí hay otra Anda, mira Por aquí Si bajo por aquí Hay un tesoro escondido Y una planta que si la quito Ah, me dan una seta para hacer mayor Nunca he entendido por qué se hacen grandes con las setas Y menos un toad Que es una seta en sí Se podría comer a sí mismo Bueno, vamos a subirnos Oh, mira, más moneditas Voy a cogerlas para conseguir más vidas Oh, tengo una cebolla Voy a intentar matar a los aigais Y ya Toma, matemos aigais Y ahora cogemos aquí otro Y matamos al otro aigais Bien Oh, mira Matando a los aigais me dan una esmeralda Bueno, pues ya tengo la segunda Y voy a matar al pájaro Esto que me cae mal Me ha intentado matar antes cuando yo no miraba Ah, mira Bueno, pues vamos a bajar por aquí Vamos a ir bajando esto Bajamos también este Este lo subimos No Subimos este Me salgo Bajamos este Eh, tío Ah, tío, no sé cómo hacerlo Ahora bajamos este Y sí, mira Llegué a la tercera gem Ah, a la tercera ameralda Bueno, ahora subimos Salimos Volvemos a subir Voy a intentar matar a todos los bichos Ya, toma Toma Toma, pues se mata a todos Y esto es Oh, una vida Bueno, pues mira Ya no tengo que preocuparme de si me matan otra vez Bueno, vamos Bajamos Volvemos a subir Y ya tenemos las tres esmeraldas Y completamos la primera fase de hoy Y mira que muere todo Aunque me gusta más con mi carita Y que ya he visto más de una vez esa imagen Y me ha hecho gracia Algún día tendré que implantar aquí los vídeos Sin que yo ni se dé cuenta Oh Ah, vale Oh ¿Quieres saber algo interesante? Pues hombre, siempre me gusta saber las cosas Para consultar el manual electrónico Pulsa Home para acceder al menú Home Y luego selecciona manual Seguro que él descubrirá más de una pista para avanzar en tu aventura Pues hombre, no me hace falta Ya tengo aquí a mis suscriptores que me ayudan por los vídeos Diciéndome las cosas que tengo que hacer Ah, que os lo digo ya He leído muchos comentarios y me han gustado Me ha evitado consejos para poder jugar mejor A ver El palacio de las duplicerezas Bueno, ya os lo digo Esto es lo más seguro que se me dé mal Porque no sé controlar los dos a la vez Vale, siempre me hago un lío Bueno, siempre me hago un lío cuando jugamos en el 3D World Porque somos demasiados y nunca me encuentro A ver Cojo la duplicereza Me imagino que tendré que dar a los Pou Vale, se baja eso Bueno, pues vamos a poner la cámara así Porque veo que va a ser un laberinto Mira, va a ser todo laberíntico A ver A ver, si paso el dedo por encima se convierte en monedas No hace falta que pase yo por encima con ellos personalmente Uy, esto me da miedo Eh, ese se mueve Vale, veo la estrella por lo menos Bueno, vamos a ir a consultar todo lo que hay por aquí A ver, ponlo de aquí abajo A ver, vamos a coger con este estos dos Nada, una moneda Moneda, moneda Vamos con el de la derecha abajo Voy poco a poco, imagina, para no perderme Y ahora, voy a coger este Nada y nada Pues eso, las moneditas aquí Mira, uy Ese, no sé si... Bueno, voy a dejarme esto por si acaso A ver si lo consigo paralizar aunque sea No, no puedo paralizar Eh, se ha chocado Os ha dado miedo Vamos, vamos, que te alcanzo, que te alcanzo Toma Oh, mira, le alcancé Ah, mira Mira, mira Me da una gema Así que lo que tengo que intentar es matar a los bichos estos Bueno, venga Vamos a intentar conseguir los Paws ahora Aunque... Digo, va a ser complicado porque no manejo a los dos a la vez Ahora ya Mira A ver qué le pasa ahora aquí Oh, vaya En serio tengo que volver a bajar Bueno, pues Venga, sacamos a este primero Ahora sacamos a este Ahora giramos y Se caen los dos Giro la pantallita A ver Parece que esto es fácil No parece muy difícil Oh, vale Ah, vale Tengo que ir pulsando los Paws Eh, ya este como... Espero Ah, vale, mira Si caigo encima de los Aigais también los mato Vale, esto me imagino que es cada... Paws Me abrirá uno del otro Espérate Aquí hay algo seguro Oh, mira Aquí está la segunda gema Uy, me he caído sin querer Pues no, mira Es cada uno de los Paws Me abre la zona del siguiente Ah, vale Aquí está por el otro lado A ver Espérate Antes de ir ahí Voy a mirar que hay por el otro lado Parece un bicho esto de... De los malos Sí, mi aló A ver si no me mata Ah, se me ha cambiado el sitio Joder No se para nunca, ¿o qué? Oh, mira Ya, ya la cogí Y tiene la tercera esmeralda Bueno, pues ya solo me queda Coger la estrella Que estaba arriba Me imagino que tendría que seguir Bajando por abajo Poco a poco Mira Otro Saigai muerto más Y... Ahora ya Ah, mira Me abro las puertas Bueno, voy a intentar reunir a los dos Aquí cerquita Para ir con los dos juntitos Y no perderme A ver Vamos a poner la mira hacia arriba Ah, no Ahora no me deja tener la mira cercana Bueno Tienen que subirse los dos Y llegamos a la segunda estrella Bueno, pues no ha sido tan difícil Me he imaginado que iba a ser un poquito más difícil Pero no No ha sido tan complicado A ver qué es lo que nos espera la tercera pantalla de hoy Y el objetivo era conseguir 70 monedas Mira, lo he conseguido Ah, espérate Mira qué era el objetivo anterior A ver si Bueno, a ver si Oh Me han abierto dos Oh, pues mira Me han abierto dos nuevos mundos En vez de uno Bueno Vamos a ver cuáles son las puertas anteriores Ah, vencer a todos los enemigos Que también lo había hecho Bueno, pues mira Me lo voy completando sin querer La villa de los Saigais Bueno, pues vamos a ver Cómo es la villa de un Saigai Aunque ya me imagino que estará todo lleno de Saigais Y no me gusta Eh, vale Veo ahí una de las esmeraldas Allí veo otra Y creo que allí adentro otra Pues Creo que sí Vale, y cómo Ah, vale Y cómo hago yo esto Vale, sí Me imagino que aquí lo que tengo que hacer Es que no me vean Y ahora que no me ve Cojo esto Y se lo tiro a la cabeza Me imagino que esto será Ahí va Y cómo subo yo ahí Ah, vale Ya sé cómo Tampoco era tan complicado Cuerpo Si tienes que subir por aquí Ah, digo No me deja subir Ahora ya Vamos Poco a poco No nos caigamos Ya tenemos la primera Matamos al Saigais Ay, matamos al Saigais Casi me va a matar a mí Lo estoy viendo Que no, hombre Que soy un experto ya en esto A ver Vamos a intentar matar a este Por si acaso Para después Y matamos al azul Ah, digo, verdad Digo, el azul va a aguantarme más O algo A ver Por aquí hay unas escaleras ¿Por qué no subes más? Ahí hay Ah, porque te has equivocado Vale, vale Vamos subiendo Vamos Ah, que lo tengo que hacer con él Vale, que lo tengo que hacer con la mano Vale Vamos a dejarlo ahí Para coger primero el tesoro Y poder continuar Hacia el otro lado Tengo que tener cuidado Con los pajaritos Que en cuanto me ven Se caen para abajo Oh, mira Ah, mira Otra Una seta va a hacerme grande Por si me hubiesen dado Aquí tengo que tener cuidado Porque si se me caen encima Me hacen daño Vale, ahora tengo que tener cuidado Con el saigai este Nos bajamos Y atacamos por la espalda Y a ver Este saigai Cuanto venga Se come la cebolleta Subimos Ahora que no nos ve Lo matamos A ver He leído muchos comentarios Lo primero es que Que quite todas las hierbas Porque normalmente hay Cosas secretas en las hierbas Así que Voy a intentar Ya que las quito Usarlas Vale Me ha caído encima de la hierba Y se ha No se ha muerto él Se las puedo tirar Ah, mira Se las puedo tirar Desde aquí arriba Si tengo puntería Se las puedo tirar Vale, por ahí no hay nada Así que tendría que bajar ya Para coger Vale, eso veo que es Algo que se puede llegar A romper Solo tengo que encontrar El pico A ver si Me imagino que el pico Estará en alguno De estos Sitios Mira, obviamente Espero no tener que usarlo En ningún sitio más Porque no me va a dar tiempo A ver, subimos Ah, vale Es un Toad Y me da La segunda esmeralda Y la tercera Si no recuerdo mal Estaba ahí arriba ¿O no? Ah, sí Está dentro De la casita A ver si Bueno, matamos A los dos Seguís No, 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 no He fallado, he fallado Escapa, escapa A ver Solo tengo que Solo tengo que intentar Da menos mal Bueno, por lo menos He conseguido matarlo Por lo menos Vamos a ir Espérate Voy a apagar mi Voy a apagar la bombita De la linterna Por si acaso Yo soy totalmente Un espía No, no, no Que quiero conseguir La gema Bueno, mira Tenemos aquí Otra para hacernos grandes Hemos conseguido una vida Y he tirado sin querer Bueno Lo haremos al estilo Suicidio Oh, qué bonita Y ya solo nos queda Conseguir la estrella Que está arriba Rodeada de dos salgáis Pero no creo que sea muy difícil Solamente tengo que ir detrás de ellos Y no No pasa nada Jo Que había que hacer Que vayan dando así Como sigiloso Bueno, pues te mato Pero al otro le digo Hola Muerto Y ya está Conseguimos la tercera estrella Bueno, la estrella De la tercera página de hoy Tercer mundo Página Le llamaré de muchas formas Bueno, y He completado todo Es pasar inadvertido Entre los salgáis Me imagino que será Que no me hubiese visto Ninguno de los salgáis Que me ha visto Pero bueno Ya lo intentaré He dicho que los retos Que no consigue hacer ahora Me los haré En un vídeo más Futuro Y hándome todo Lo que me falte Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que le deis a manita arriba En este vídeo Y que dejéis todos vuestros comentarios De las cosas que he hecho bien Y las cosas que he hecho mal En la caja de comentarios De aquí abajo Así que Solo os tengo que decir Que hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!